Música Amigos, nos encontramos en una edición más de tu programa TV Codinza, el programa enfocado al sector agropecuario. Y hoy es un programa especial porque nos encontramos desde la sucursal de Almacén Torres y Codinza en Santo Tomás Chontales, donde se está llevando a cabo la Feria de Megadescuentos Black. Así que usted puede aprovechar grandes descuentos en todos nuestros productos hasta el 12 de diciembre. Hoy vamos a estar dando un recorrido por nuestra tienda, mostrándoles la gran variedad de productos en promoción que tenemos. Acompáñenos y quédese con nosotros en esta edición especial de TV Codinza en la Feria de Megadescuentos Black. Música Amigos, seguimos en esta transmisión especial de tu programa TV Codinza. Nos encontramos desde acá de la sucursal de Santo Tomás Chontales y por acá estoy con Samuel Díaz, representante de la tienda acá en Santo Tomás. Y queremos saber cómo ha estado esta Feria de Megadescuentos Black. Las personas, cómo han recibido esta feria. Cuéntanos un poquito, Samuel. Bueno, buenas tardes, Porfirio. Gracias a Dios ha sido una feria muy concurrida. Hemos tenido mucha influencia de gente, personas cotizando, consultando, algunos facturando. Entonces, muchos productores que se han ido con su equipo felices y contentos con los grandes descuentos que tiene la feria. Claro que sí. ¿Hasta cuándo está vigente? Recordémosle a la población, Samuel. ¿Hasta cuándo tienen para aprovechar esta feria? Bueno, por el momento, entonces, tenemos el descuento hasta el 12 de diciembre, donde todavía la gente tiene el chance de aprovechar, adquirir su equipo. Ok, y nos encontramos acá en este espacio donde están varios de los productos de la línea Marshall. Comentanos, Samuel, como representante de tienda, ¿qué productos de la línea Marshall podemos encontrar acá para que la gente pueda aprovechar a grandes descuentos? Bueno, primeramente, tenemos bombas de agua, tanto en diésel o gasolina, que son a presión y tenemos en caudal. Ahorita tenemos este nuevo producto, que son bombas de diésel, todas a presión, desde 2 a 3 pulgadas. Tenemos en encendido de estar y también encendido a yoyo o cuerda. Claro que sí. Y por acá, cuéntanos esta novedad que tenemos acá en Codinza, ¿verdad? Lo que son las degranadoras de maíz Marshall. Cuéntanos un poquito acerca de este equipo. Bueno, esta es una desgranadora nueva que acaba de ingresar al país. Entonces, esta desgranadora tiene un rendimiento de 24 a 30 quintales por hora. Claro que sí. ¿Son de gasolina? Así es. Es un motor de gasolina de 6.5 HP. Una desgranadora que no destusa, pero es un beneficio para el productor, porque este puede ver qué grano está bueno y qué grano está malo, y así seleccionar la mazorca que va a desgranar. Claro que sí. Entonces, ya saben, por acá, aproveche degranadora de maíz Marshall a precios especiales en la Feria de Megadescuentos Black. Y también tenemos este otro producto. Correcto. Por acá, Samuel, cuéntanos. Este es otro nuevo de los productos que tiene Marshall ahorita, que es un trío de arroz, en el cual podemos triar entre 4 a 5 quintales por hora, del cual también tiene un motor Marshall de 6.5 HP a base de gasolina. Claro que sí. Entonces, ya saben, nos encontramos por acá en la sucursal de Santo Tomás, pero también estos precios y estos productos están disponibles en todas las sucursales a nivel nacional. Así es. Tenemos sucursales tanto en Managua, Estelí, Nueva Guinea, El Rama y Juigalpa, y también aquí en Santo Tomás Chontales. Así que, ya saben, amigos, aprovechen los grandes descuentos en la Feria de Megadescuentos Black de Codinza y Almacén Torres. Ya saben, toda la línea Marshall disponible para usted a los mejores precios. Así que agradecemos también, ¿verdad?, a Samuel Díaz, quien es representante de la tienda acá en Santo Tomás, Chontales. Muchas gracias, Samuel. Bueno, siempre a la orden. Amigos, nos encontramos desde acá, de la sucursal de Almacén Torres, en Santo Tomás, Chontales, donde nuestros clientes y amigos siguen aprovechando de las grandes promociones en nuestra Feria de Megadescuentos Black, la que está disponible hasta el 12 de diciembre. Por acá nos encontramos con nuestro amigo Adolfo Rivas Vega, quien ya está aprovechando, ¿verdad?, de las diferentes promociones. Hoy él adquirió un equipo de la marca Estel. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido esta promoción que hay aquí en Almacén Torres? En este momento andamos aprovechando el megadescuento. Me llevo hoy una motobomba para utilizarla en el campo y hago un llamado también al resto de los productores que aprovechen estos megadescuentos para reequipar las propiedades. Claro que sí. Nos han comentado que usted es uno de los fieles clientes de acá de Almacén Torres y tiene su finca equipada con diferentes equipos, ¿verdad?, y maquinaria. ¿Qué otro equipo usted ha utilizado en su finca? He utilizado la motosierra, tengo una motosierra, una picadora y tengo dos guadañas para utilizarla en el campo. Bueno, agradecemos entonces por su compra y le invitamos a toda la gente que siga aprovechando la feria de megadescuentos Black hasta el 12 de diciembre y aproveche de grandes descuentos que tenemos en todos nuestros productos. Una vez más agradecerle por su compra, amigo. Sí, un placer igual. Continuamos con esta edición especial de tu programa TV Codinza acá en la sucursal de Codinza y Almacén Torres en Santo Tomás. Me encuentro con Katia Gómez, ejecutiva de ventas. Katia, cuéntanos un poquito acerca de qué otros productos podemos encontrar en esta feria de megadescuentos Black. Háblanos de esta línea de productos amarillos. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Katia Gómez, ejecutiva de ventas en Santo Tomás. Mucho gusto, Porfirio. La línea INCO es una línea completa donde puedes encontrar desde herramientas manuales hasta herramientas eléctricas. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos hidrolavadoras, hidrolavadoras de gasolina, tenemos también hidrolavadoras eléctricas, tenemos también lo que son los generadores, generadores eléctricos, generadores silenciosos. Igual tenemos lo que es la parte de generadores de 800, que es el más pequeño. Igual tenemos lo que son plantas eléctricas, tenemos lo que son los compresores. La línea INCO prácticamente es una línea muy amplia para todo tipo de personas. Claro que sí. Y esta línea INCO está a precios de feria, ¿verdad? Hasta el 12 de diciembre. Claro que sí. Invitamos a todos los amigos que nos están visitando, que nos están viendo, a que por favor nos visiten aquí en la sucursal Santo Tomás y aprovechen de todos los descuentos que tenemos en toda la línea completa, que es la línea INCO. Claro que sí. También, Katia, hablamos un poquito acerca de esta fumigadora. Tenemos por acá fumigadoras de la línea STIL. Claro que sí. Toda la línea STIL prácticamente está con precios de feria, desde lo que son bombas de agua, lo que son motosierras, todo lo que es igual la línea. Al igual tenemos la pulverizadora marca Osbarna, que es nueva, la que tenemos aquí en todas las sucursales. Igual está a precios de feria. Claro que sí. Bueno, si lo podemos pasar un poquito para acá, Katia, para que hablemos también un poco acerca de uno de los productos estrellas de Codinza y Almacén Torres, lo que son las picadoras para pasto JF. Entonces, cuéntanos, Katia, acerca de estas picadoras para pasto, ¿verdad? ¿Qué tipo de modelos tenemos por acá? Claro que sí. Actualmente nosotros contamos con la línea JF, que es la línea de picadora amplia de acuerdo a la necesidad de cada productor. Aquí donde podemos ver tenemos la picadora Molino 2D de gasolina, motor 6.5, igual tenemos la gasolina 30P, solo gasolina, esa es de diésel con un motor de 5 caballos y tenemos igual la picadora 30P, mismo estilo, pero con un motor 6.5 de gasolina. Igual tenemos picadora de acuerdo a todas las necesidades de que el productor nos vaya brindando. Claro que sí. Este picador también de más grande, ¿verdad? Claro que sí. Contamos con toda la línea amplia, como había dicho. Es una línea completa, desde picadora 40MAT, modelo 50MAT, 60MAT, igual tenemos un modelo C120 actualmente. Entonces, toda la línea completa del segmento, desde el área de JF la tenemos completa aquí. Así que ya saben, amigos, siguen aprovechando de los precios especiales que tenemos por acá en Codinza y Almacén Torres en nuestras sucursales a nivel nacional en la Feria de Megadescuentos Black. Quédese con nosotros y continuamos. Codinza y Almacén Torres Continuamos en esta cobertura especial en tu programa TV Codinza, donde hoy estamos llevándole a la población los descuentos que hay en la Feria de Megadescuentos Black de Almacén Torres y Codinza. Amigos, es un gusto continuar en esta cobertura especial de tu programa TV Codinza. Seguimos por acá en la sucursal de Codinza y Almacén Torres en Santo Tomás Chontales y me encuentro por acá con el ingeniero Rodolfo Nevis, quien es representante de la marca JF Brasil, quien es ejecutivo de ventas para la zona de Centroamérica y el Caribe. Bienvenido, ingeniero Rodolfo, a esta sucursal de Codinza acá en Nicaragua. Cuéntanos un poquito acerca del respaldo que brinda JF Máquinas para toda la población que adquiere este tipo de equipos. Bueno, es un placer estar aquí en la sucursal de Santo Tomás de Codinza y es un placer estar hablando con ustedes. Bueno, aquí estamos, JF hace su presencia en toda Centroamérica, en especial acá en Nicaragua para los clientes que tienen en el país. Y siempre buscamos, con visitas periódicas, atraer la confianza y la tranquilidad a los clientes que tienen en la marca JF, sus picadoras, sus cosechadoras, sus vagones. Entonces, aquí estamos trabajando juntamente con Codinza fuerte en el país para el crecimiento de la marca y así tener la confianza y atraer a los clientes, ¿verdad? Y enseñar a los que si tienen un equipo JF, no está bien preparado el fábrico. Claro que sí. Ingeniero, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las principales características que destacan de los equipos JF? No puedo decir que la principal característica que tienen los equipos JF es la durabilidad. Ahí estamos con un equipo de años en el mercado. Tenemos clientes con más de 20 años, con equipos con más de 20 años, 15, 17 años, trabajando solamente cambiando repuestos consumibles y ahí está la picadora, su cosechadora como nueva. Entonces, toda tecnología que JF ha implementado en sus equipos fue para implementar y aumentar la capacidad, la durabilidad y toda la resistencia que tiene el equipo. Claro que sí. ¿Cómo un productor puede saber qué tipo de maquinaria JF es más adecuada para su unidad de producción? Siempre es importante al amigo ganadero tener en cuenta el volumen de animales que tiene. De ahí va a saber a través de su demanda la necesidad de cuál equipo se mejor conviene, ¿verdad? Entonces, a través de la producción de alimentos que necesita su ganado, él va a elegir la mejor marca y Codinza puede dar todo el soporte contra eso cuando el cliente viene a adquirir su equipo. Claro que sí. Cuéntenos, ¿cuál es la diversidad de equipos JF que cuenta Codinza acá en Nicaragua? ¿Qué tipo de máquinas? Codinza cuenta desde desintegradores pequeños que se puede hacer picado de pasto y también molido de granos, así como picadoras un poco de mayor escala, picadoras de precisión que son el mercado fuerte ahorita acá, con el elemento de lo que son silo de maíz y lo que son cosechadoras, lo que son vagones, mixer para toda la preparación, toda la línea para preparación y alimentación de regalos. Claro que sí, ingeniero. Ya para ir cerrando esta entrevista, cuéntenos también cuál es el sistema de respaldo que brinda JF a todos los productores a través de la compañía Codinza. Bueno, JF, cuando un cliente viene a adquirir su equipo, tiene su garantía de un año completo. Y además de esto cuenta con todo el soporte técnico que tiene Codinza, con sus técnicos que pueden proveer lo que es mantenimiento preventivo, proveer repuesto, que es lo importante, que Codinza sí, tienen trabajado fuerte en esto, para que el productor se sienta seguro con la marca y pueda utilizar el equipo para toda la vida. Claro que sí. Entonces agradecemos por toda esa información súper valiosa para que nuestros clientes, nuestros amigos productores, se sientan cada vez más seguros de adquirir equipos top. JF, la marca líder en maquinaria. Así que está disponible en todas las sucursales de Codinza a nivel nacional. Y recuerde, hasta el 12 de diciembre, nuestra feria de media descuento Black, usted puede adquirir equipo con grandiosos descuentos. Así que una vez más, reiterarle las gracias, ingeniero Rodolfo Nevis, por su visita acá a Nicaragua. Gracias. Un gusto, gracias. La oportunidad perfecta, amigo productor, para tecnificar su unidad de producción, está en Codinza y Almacén Torres. Nos encontramos en esta cobertura especial de su programa TV Codinza porque estamos en la feria de megadescuentos Black hasta el 12 de diciembre con precios especiales. Samuel, contanos acerca de la línea de electrificadores, picanas y cercas eléctricas. ¿Qué equipos podemos encontrar por acá? Claro que sí. Estamos completos en toda la área de lo que es cerca eléctrica, empezando de los impulsores eléctricos, desde 20 kilómetros en adelante hasta 200 kilómetros. Entonces, contamos con toda la línea de aisladores, como son aisladores para poste, aisladores esquineros, alambre también para cerca eléctrica, 12.5 de calibre, entonces que mide 1220 metros cada rollo de alambre. También tenemos lo que es electrificadores de la marca DARE, impulsores muy potentes, hasta de 24 joules. Claro que sí. Samuel, contanos, ¿ustedes brinden algún tipo de asesoría para las personas que aún no usan sistemas de cerca eléctrica y no saben cómo dimensionar sus potreros? Entonces, ¿brindan la asesoría para que ellos puedan adecuarse? Claro que sí. El equipo técnico y todos los vendedores de Codinsa están capacitados para hacerle hasta un diagrama de cómo instalar el sistema de cerca eléctrica. Y si aún así, ellos todavía, el productor todavía no sabe cómo instalarlo, tenemos técnicos que llegan a instalarlo a su finca por un costo adicional, donde se queda instalado todo el sistema de cerca eléctrica de acuerdo a la necesidad de cada productor. Claro que sí. Entonces, recuerde, las marcas Picana y DARE están disponibles por acá en Codinsa y Almacén Torres para que usted adquiera estos equipos en precios especiales en nuestra Feria de Megadescuentos Black hasta el 12 de Diciembre. Amigos, y también le tenemos una excelente noticia para toda la gente que compre en nuestra Feria de Megadescuentos Black y es que tenemos una grandiosa rifa y para eso tenemos acá a Samuel Díaz, quien es el responsable de tienda, para que nos hable un poquito más acerca de esta rifa. Efectivamente, Porfirio, tendremos la rifa el 14 de Diciembre de estos grandiosos productos que tienen aquí en pantalla. Como lo que es una abonadora manual, una hidrolavadora eléctrica marca Inco, una bomba de agua de una pulgada y media de la marca Marshall y un electrificador de 20 kilómetros de la marca Picana. Claro que sí. Contanos un poquito en qué consiste, cómo la gente puede aportar a esta rifa, cómo puede la gente tener su acción para participar en esta rifa. Fácilmente, solo por la compra de mil cordobas de productos de la marca de Codinsa en adelante, entonces ya podría participar en cualquiera de los productos de la rifa. ¿Cuándo se va a estar efectuando esta rifa? El 14 de Diciembre. Ok, entonces ya saben amigos, no pierdan la oportunidad de comprar primeramente a precios especiales en nuestra feria de mega descuentos Black. Y ya sabe, por cada mil cordobas que usted compre en productos, usted adquiere un cupón y participa en la rifa de uno de estos productos. Así que la rifa se va a estar efectuando el próximo 14 de Diciembre en conmemoración de la feria de mega descuentos Black de Codinsa y Almacén Torres. Codinsa, todo en maquinaria agroindustrial y ferretería te invita a la gran feria de mega descuentos Black del 27 de Noviembre al 12 de Diciembre 2023. Aprovecha descuentos de hasta un 40% en maquinaria agroindustrial y ferretería, repuestos y mucho más. Además de todas las regalías que traemos para ti, no te pierdas esta gran oportunidad en todas nuestras sucursales. Para más información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-1111 Codinsa, feria de mega descuentos Black. ¡Gracias! ¡Gracias!